Para el día de hoy tenemos un total de pruebas acumuladas de 23.534, de las cuales 832 son nuevas pruebas. Esto nos da un total de 5.166 casos acumulados, de los cuales 174 son nuevos casos. En aislamiento domiciliario tenemos 4.393 personas y de ellas 1.042 se encuentran en los hoteles hospital. Hospitalizados tenemos un total de 356 personas, en sala 263, en unidades de cuidados intensivos, 93, y para el día de hoy notificamos un total de 146 fallecidos. 271 recuperados por laboratorio, de los cuales 16 son nuevos recuperados, y 2.260 recuperados clínicamente, de los cuales 33 son nuevos recuperados clínicamente. Básicamente podemos decir que existen 109 casos positivos de trabajadores de la salud que han sido afectados por el COVID. 66 de ellos fueron por contacto laboral, 40 por contagio comunitario y 3 están en estudio. Las instalaciones más frecuentes en donde se ha aparecido esta infección es en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid, en el hospital de la 24 de diciembre, en la policlínica Carlos N. Brin, en San Francisco, en el hospital Susana Jones, y también 5 casos, todos relacionados al ambiente laboral, en el hospital Ezequiel Abadía, en Sonar. Por otro lado, las personas que han sido afectadas, podemos decir que la mayoría han sido enfermeras y médicos. 21 enfermeras, 17 médicos, 11 aseadores, 8 técnicos en enfermería, 6 de farmacia y 3 administrativos. En las últimas 24 horas se retuvieron por toque de queda a 480 personas, entre ellas 450 adultos, de los cuales 393 son masculinos y 57 femeninas, y 30 menores de edad. La provincia de registro mayor fue Panamá, Oeste con 77 y Colón con 53. Pero si analizamos un poquito más allá, de los últimos 36 días, sumando los últimos 36 días, que lleva a la vigencia del toque de queda, se han registrado más de 20.000 retenciones a nivel nacional, en donde las 5 provincias con mayor porcentaje son Panamá, con 31.4%, Panamá Oeste, con 19.6%, Chiriquí, con 12.8%, Colón y Herrera.